Este albergue hizo algo insólito que está dando mucho de qué hablar, pues se le ocurrió nada más y nada menos que usar la famosa aplicación de citas Tinder y flechar cientos de corazones. Así como lo oyes, la Asociación de Bienestar Animal de Munich en Alemania ha adoptado un plan único con la esperanza de que los humanos solitarios que buscan el amor también puedan evaluar la compañía de un gatito o un perrito. Es por esto que este albergue contrató a una agencia de publicidad local para fotografiar a los perros y gatos que se encontraban bajo su cargo para luego publicarlas en la famosa aplicación de citas. Por el momento, en esta plataforma de citas no se han incluido cachorros y gatitos recién nacidos, pues la asociación se ha asegurado de solo postular como candidatos a aquellos animales con una avanzada edad, los cuales no necesitan de cuidados sumamente especiales y son capaces de proporcionar igualmente alegrías y amor incondicional a sus dueños. Benjamin Bake, quien trabaja en el equipo de comunicación de Tinder, mencionó que espera que realmente estos animales logren encontrar un hogar que de verdad los quiera a largo plazo y no solo unas pocas semanas. Asimismo, mencionó que esta iniciativa resulta muy positiva tanto para las personas como para los animales, ya que no solo hay almas solitarias en los humanos, sino también en muchos animalitos. Por lo que espera que con esta medida, muchos animales encuentren un nuevo y amoroso hogar. Cabe destacar que esta iniciativa llegó después de que el albergue viera un incremento en los abandonos de animales tras el confinamiento. Pues con la vuelta a la nueva normalidad y la rutina habitual, desafortunadamente muchos animales terminaron abandonados. Desgraciadamente el abandono de mascotas es un fenómeno mundial, por lo que el crear nuevas plataformas o adaptarlas ya existentes para encontrarles un nuevo hogar es una acción que miles consideran un acierto. Se estima que tan solo en México hay cerca de 20 millones de perritos abandonados. Es momento de hacer conciencia. Por favor, no compres, adopta. Solo recuerda que un perro o un gato no es un objeto, sino un ser vivo que requiere amor, respeto e implica una gran responsabilidad. Juntos podemos crear conciencia y erradicar este terrible problema. Y bien, ¿qué piensas sobre este albergue y su forma tan peculiar de buscarles hogar a sus miembros? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si tú también crees que ningún animalito merece sufrir, comparte este video en todas tus redes sociales. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en las próximas noticias.